Hola amigos del canal, ¿cómo están? Hola, galera, ¿todo bien? Este video va a ser un video diferente. Vamos a hacer un juego que ya estuvimos practicándolo hace algunos días y fue bien chistoso y no sabemos si de repente a ustedes les va a gustar, pero es el juego de los idiomas. Es un juego bien rápido. Cada uno va a comenzar con una lengua, Ofe nos va a hacer algunas preguntas y de 15 en 15 minutos tenemos que hacer el cambio. ¿Quién se equivoca con el idioma? Piada. ¿Cuál es tu favorita? Amarillo. Entonces, cambia ahora, yo en portugués y en español. ¿Dónde quieres viajar? Lima. Para Estados Unidos. ¿Cuál es tu favorita? Piada. Amarillo. ¿Dónde quieres vivir? Baja de Chijuca. Es un nombre en portugués. Lima. Hasta yo estoy confundiendo. ¿Cuál lengua que quieres aprender? Francés. Francés. ¿Cuántos años vieras para el Brasil? 12. 12. Tienes hablan. Ya hablo, no hablo, no hablo. ¿Vocó portugués o español? ¿Cuál es el nombre entre ustedes? Fionna. ¿Cuál era la precadera favorita de ustedes? ¿Cuál era la portugía favorita de ustedes? ¿Para uno al otro? ¿Quién se esconde? ¿Cuál era tu opinión favorita con su hermano? Nosotros peleando y jugando y en bicicleta. Ah gente, ¡es muy difícil! Es difícil Aumenta para 30 segundos ¿Cuál es la comida que su hermano menos gosta? Francis es alberja Fiore es leche Portugués, galera ¿Qué irrita su hermano? Francis tiene que estar haciendo, llamando las cosas para hacer encima de la hora Fiore no tiene paciencia Si pudiese viajar juntos, ¿para dónde irían? Para un lugar donde haya bonitos paisajes Porque él sabe tomar buenas fotos Yo iría para Fiorella En un lugar donde ella ganha las cosas de gracia Porque ella siempre ganha las cosas de gracia Ahí yo voy a la preguntar ¿Qué su hermano quería ser cuando creces? Arquitecto, yo creo No sé, no recuerdo No recuerdo No recuerdo Quería dormir, supongo ¿Cómo descreve su hermano como una palabra? Perezozo Chato ¿Qué quería tener de él físicamente? El de él Las sobrancelhas La piel sin espina ¿Con qué frecuencia se follow? A gente ya perdió Ya estamos misturando ¿Vocés ser alguna piada interna? ¿Puede hablar así como una palabra? ¿No es eso? ¡Faixi! ¡Faixi! Parecen Blastoise de Pokémon Blastoise No sé más que idioma están hablando ¿Quién es más alto? Yo ¿Cuál es lo que tu hermano hace mejor que tú? Desenho hiperalista Montar... ¡Ah! ¡Drogas! Monta y desmonta las cosas mecánicas y eléctricas ¿Cuál es la celebridad tu hermano parece? ¡Que cháfone! A mi me dijo que me parezco a la chica de no sé qué Nikita Nikita? Es... Nunca me he visto eso en una serie ¿Cuál es el filme preferido de tu hermano? López de Pratos La vida es bella ¿Cuál es lo que te gusta más de tu hermano? Ella es persistente Francis es siempre buena onda con todos Tiene un montón de amigos Y siempre tiene un lugar para salir Bueno, ya fueron 18 preguntas y acabó ¿Queréis más? No, es muy difícil Es... Intentamos ¿Qué por ahora? A gente intentó ¿Tenés sugestión de una otra brincadeira? Hazme para nosotros Eso que fue un test Ok amigos, ¡Chau!